Hola, hemos estado un poco alejados, pero vamos a continuar con nuestro recorrido mágico por Cundinamarca y vamos a seguir mostrando los sitios mágicos, los sitios llenos de poder, los sitios llenos de historia, los sitios llenos de un simbolismo que está todo por descubrir. Hoy estamos en un sitio mágico, en uno de los sitios más espectaculares de Cundinamarca, estamos en Nilo, Cundinamarca, donde está el calendario solar de la cultura Pancho. Este calendario del solar de la cultura Pancho es uno de los símbolos más espectaculares de esta cultura. Me atrevo a decir que la cultura Pancho porque está en medio de lo que era la zona Pancho o que los cronistas lo llamaron Pancho. La arqueología dice que tal vez no eran Pancho, que eran otras culturas o que hubo otras cosas, esto no lo sabemos. Me parece que está abierto esto a muchas discusiones, está abierto todavía a mucha controversia, pero está bien, está bien que se presenten estas controversias porque es una manera tal vez de enriquecernos a nosotros mismos. Nosotros seguimos creyendo que es cultura Pancho porque así está escrito en las diversas crónicas y así nos lo han enseñado en nuestra escuela y así nos lo han enseñado nuestros padres. Entonces seguimos buscando la magia de la cultura Pancho. Acá tenemos un petrogrifo que se llama el calendario solar. Este calendario solar es una expresión de la cosmovisión de la cultura Pancho. Puede que haya sido una cultura todavía anterior a la cultura Pancho, a la cual nosotros no sabemos cómo se llama. La arqueología tampoco nos ha dicho cómo se llamaría esta cultura o qué cultura ha sido. Este calendario es un calendario espectacular porque es un calendario solar, están los 365 días expresados ahí. Hay una parte donde está como una especie de una M, pero esa M representa una montaña que está acá, que es como un observatorio astronómico. Nosotros vamos a seguir ese recorrido mágico por la Tierra Pancho. Y los vamos a invitar por Cundinamarca porque vamos a descubrir la magia de nuestros petrogrifos y vamos a descubrir la magia que hay en Cundinamarca. Vamos a estar en Guayabal del Siquima, vamos a estar en Tibacuy, vamos a ir a Sasaima, vamos a ir a Guaduas, vamos a estar en San Bernardo, vamos a estar en Jerusalén, vamos a estar en Nariño, vamos a estar en diferentes municipios contando la historia de nuestra cultura y buscando nuestros petrogrifos para tratar de entender y de comprender qué son estos símbolos que nos dejaron nuestros ancestros. Este es el patrimonio, este es un patrimonio material e inmaterial, no sólo de Cundinamarca, sino de la humanidad. Y viene de pater ovnius, patrimonio es pater ovnius, lo que nos dejaron nuestros ancestros. Esto nos lo dejaron nuestros ancestros, esto lo tenemos que proteger, lo que tenemos que dar a conocer, pero a la vez que lo damos de conocer tenemos que hacer un apropiamiento de la comunidad, porque esta es una de las finalidades, que sea la comunidad, que se apropien de su identidad, que se apropien de estos bienes, que son bienes culturales hermosísimos, no solamente para Cundinamarca, sino para Colombia y para el mundo entero, porque es una manera de crear identidad, es una manera en que nosotros podemos rescatar nuestra historia. Muy bien que los arqueólogos nos cuenten la historia, que vengan y nos cuenten, que todas las, digamos, diferentes corrientes científicas nos puedan dar más luces acerca de esto. Hay muchas contradicciones, hay muchos dilemas de lo que está pasando con nuestros petroglifos, pero creo que no podemos caer más en eso, sino que al contrario, tenemos que rescatarlos, protegerlos, amarlos. Yo personalmente amo esto porque me parece que es parte de mi historia, es parte de lo que soy yo como ser humano y de lo que nosotros cundinamarqueses somos. En Colombia cada departamento tiene un top de petroglifos, un número. Cundinamarca es el departamento que en Colombia más petroglifos tiene en toda la región y podríamos decir tal vez que Cundinamarca es la región en el mundo que más petroglifos tiene. Es atrevido decirlo, pero es cierto. Y sería muy bueno que la ciencia nos diera más avales acerca de esto, que nos comunicaran más acerca de estas creencias, de estos símbolos que es parte de la expresión del pensamiento de nuestros antiguos, de cómo veían ellos el mundo, de cómo se comunicaban a través del mundo o con el mundo, cómo tenían ese contacto con la piedra, con el árbol, con el universo. Los invitamos a que nos sigan, nos invitamos a que sigan Cultura Ancestral Cundinamarca.